El campo y su gente, diecisiete años informando a la gente de la producción y del trabajo. Décimo tercera temporada en Radio Uno Formosa. Producción y conducción, ingeniero agrónomo periodista agropecuario Rubén Darío Capelletti. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para toda la audiencia de Radio Uno. Aquí en Formosa Capital estamos en Irigoyen 58, a dos cuadras de la Casa de Gobierno, cerquita de la costanera formoseña del río Paraguay, por lo tanto que no tienen casi agua prácticamente. Como todos los sábados, aquí desde este horario hasta las ocho, con información que consideramos de interés para la gente que realiza las principales actividades productivas, por eso estamos siempre con precios de referencia de los principales mercados, productos que más se comercializan, sea del sector ganadero, hortícola también, le damos mucha importancia. Y con Maximiliano Bernal en los controles y mi compañera de trabajo, Guillermina Ruiz. Buen día, ¿cómo andamos? Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenos días a Maxi, que está en los controles técnicos, sí. Sí, trabajadora de radio, ¿eh? Toda la semana trabajando en radio, locutora nacional. Y estamos saliendo, últimos días, de este pico de frío que hemos tenido, sí, ocho, nueve, diez grados, Servicio Meteorológico está dando nueve grados, tengo entendido, aquí en Formosa. Y en una época que ya siempre fue seca, pocos milimetrajes de lluvia, nadie puede esperar lluvias por estos meses. Ocho grados nueve es la temperatura a estas horas de la mañana, tenemos ocho, tres, la sensación térmica. Bueno, y entonces, el sol sale acá siete y veintidós minutos, se van alargando los días, ¿eh? Dieciocho y treinta y dos minutos se esconde el sol. Las primeras luces aquí, ya a las siete menos dos minutos, y las últimas luces, cerca de las siete de la tarde, siete menos cuatro minutos. Es decir, el día hoy dura en Formosa once horas, diez minutos, y el panorama del tiempo meteorológico es que a medida que pasen los siguientes días, de aquí a una semana, irán trepando las temperaturas, tanto la mínima como la máxima. Es decir, si tomamos mañana domingo, parecido a hoy un poquito más arriba la mínima y la máxima, el lunes ya sentiremos más templadito, mínima, doce, veintisiete la máxima. Y así, durante la semana, Formosa tendrá temperaturas a partir del miércoles de máximas hasta de treinta y tres, treinta y cuatro grados, y no te extrañes que tenga treinta y cinco grados. Y eso es típico del mes de agosto, que recordemos, mes de agosto, las temperaturas extremas, el año pasado hemos tenido fin de agosto, el veintinueve de agosto, treinta y nueve grados, seis décimas. En general, las temperaturas en Formosa se mueven de los doce a los treinta y tres grados. Hasta ahí nunca nos hacemos mayor problema. Pero sube de los treinta y tres y ya sentimos los grandes calores, o bajan de cinco o seis grados ya heladas, como ha sucedido, y están los rastros. Es decir, el comportamiento del clima esta semana va a ser típico de agosto, levantando las temperaturas y sin lluvias. Para quienes esperan lluvias aquí en Formosa, puede ser el sábado, porque va a venir un cambio de tiempo el próximo sábado, que es veintiuno de agosto, hoy es catorce, pero por el momento no están pronosticados muchos milimetrajes, que es lo que les interesa a la gente. Y repasamos el tiempo para las lomitas. El campo y su gente. Diecisiete años informando a la gente de la producción y del trabajo. Décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa. Producción y conducción, ingeniero agrónomo periodista agropecuario Rubén Darío Capelletti. Seis y dieciocho minutos en la República Argentina. Entonces, lomitas, ahí el sol sale siete y treinta minutos, se esconde a las dieciocho y cuarenta y cuatro minutos, ya las primeras luces, siete y seis minutos. Diecinueve y siete minutos, se esconde el sol. El día dura once horas catorce minutos, hoy a pleno sol, con viento del sector sureste, sur, así. Y también trepando las temperaturas hasta valores típicos de esta época del año, así valores a partir de mitad de semana y por el lunes ya van a sentir, pero sobre todo el martes, arriba de treinta y cinco grados pueden tener la temperatura, ni te cuento el miércoles, el jueves y el viernes. Es decir, para quien tenga un cultivo de sandía, que lo haya salvado de las heladas bajo manta, o tapándolos con tierra, no sé, hay distintos métodos, pero mantas, y tiene riesgo por goteo que existe en esos cultivos ahí, el clima es favorable, porque con todas estas temperaturas, siempre que tengas agua, es bueno, está todo bien. Claro, sí, sí, sí. Nada que ver, lo contrario sería, bueno, baja temperatura, nublado, pero no, a pleno sol y el cambio de tiempo el próximo, el otro fin de semana, que sea el domingo 22, ahí sí bajan otra vez la temperatura, como es mes de agosto, pero el clima podríamos decir va a ser favorable y sin pronóstico de lluvia para lomitas por mucho tiempo y nunca se puede esperar lluvias, muchas en agosto, según las estadísticas que les pasé la semana pasada, de acá de la estancia San Miguel, que ya tiene nuevos dueños acá de Pastoril, en un periodo de 30 años, 7, 8 veces no ha llovido agosto, o sea que es así el tema acá. Y saludamos a Perín, a Perín ahí. Sí, saludamos a Carlos Quiñones, que nos retransmite ahí por FM Futuro. Ahí el sol sale a las 7 y 28 minutos, se esconde 18 y 40 lluvias, nada que ver, y el mismo panorama que el resto de la región también, y de la provincia, calorazo principalmente a partir del martes, miércoles, así, un trecho de calor, mucho calor, mínimas hasta de 23, 26 grados, así el jueves. Cuando tenés la mínima, mínima de 28 a la noche ya, ya. Si bien no es época de mucha humedad, pero que incide también en la sensación térmica, pero así las cosas, ¿eh? Favorable, podemos decir, el clima, sí, para el que tenga riego por goteo, túneles plásticos, para eso, y si regás porque todo seco y les cuesta brotar. ¿Qué tenemos hoy? Como siempre, notas, después de las 7 tenemos que hablar del sector bananero, pero desde otro punto de vista, así con un productor, alguien que la sufre. La Graña, lo invité a La Graña para charlar sobre la realidad de un productor formoseño que le agarra una bruta helada como la de estos meses, sí. Bueno, tenemos también el estado de los ríos. Eso es importante porque la gente del sur espera que le mandemos agua acá, no hay nada acá. No, el río Iguazú tiene 6 metros y está estacionado, el Paraná en Paso de la Patria 0,5 centímetros. 5 centímetros. Crece y el Paraguay en el Puerto Pilcomayo 0,53 centímetros en baja y el resto no tiene registro. O sea, tiene que ya ponerle la regla debajo del cero. Exacto. Que nos digan tanto centímetros bajo cero. Bajo cero sería, sí. Todavía no aprendí cómo lo determina porque tiene su manera que han determinado el cero de cada río, tiene que ver con el nivel del mar, pero hay otros valores también. Sí. Hay en el diario, hay por todas partes información sobre que esta problemática de falta de agua en los ríos, diario norte, ahí vi una etapa, es dramática, histórica, en 77 años no ha sucedido. Puerto Barranquera, recordemos, se trae gasoil, petróleo, se trae ahí, vi al Puerto Barranquera para la región y ahora camiones y camiones. Sí, en Paraná con la marca más baja, dice en 77 años, profundiza la crisis hídrica en 77 años. Bueno. El hidrómetro de Barranquera marcó ayer apenas 20 centímetros, el puerto usa su logística para mover la producción por tierra. Ah, sí. Le vamos a dar un ratito de lectura a esta nota que con más de 20 centímetros en el puerto de Barranquera, una altura prácticamente impensable para la época, el Paraná marcó ayer su registro más bajo y las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Agua, INA, y los organismos provinciales no son alentadores. No, hasta noviembre, diciembre, del agua sucia que le vamos a mandar del río Bermejo, eso, noviembre, diciembre siempre, y del Paraguay ni te cuento, está todo vacío acá arriba, así que va a costar mucho para que le mandemos agua de acá. Sí. Así que de esa manera el puerto aporta sus recursos para movilizar la producción por tierra. El histórico nivel que muestra el río en la zona del puerto de Barranquera desde hace más de un año y medio para la actividad pluvial implica un impacto directo en el abastecimiento de combustible y en el traslado de la producción. Así las cosas, la producción es. Bueno, entonces vamos a un tema musical ahí con los Viscunti, algo clásico, Villa Guillermina, yo nací en un 50 kilómetros del sur de Villa Guillermina, un clásico para después ingresar en la tanda de precios, como siempre, primero de la hacienda y después de frutas y hortalizas, seis y veinticinco minutos. ¡Gracias! 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 Como olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primeras, en tus veredas, aromas de asades que perfumaron mi loca juventud, entre el follaje de tu selva bravía, porje ilusiones y trase mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños, como olvidarte, ella Guillermina, yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo, y aun escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana, el grilar del pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. ¡Gracias! 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 por mensaje de texto o WhatsApp 374-61-7021 Siempre los sábados de 6 a 8 horas en Radio 1 Formosa 6 y 29 minutos en la República Argentina en Palma Sola saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de la 94.1 Clorinda ahí sale el sol 7 y 20 minutos se esconde a las 18 y 33 minutos ascenso de temperatura calorazo el próximo miércoles, jueves, viernes cambio de tiempo hacia el próximo sábado y domingo que puede haber algo de lluvias no les prometo mucho pero algo de lluvias hacia el sábado y domingo próximo y después un trecho de frío otra vez así agosto con estos vaivenes de temperatura y estamos con luna creciente 39% la parte visible de la luna y ahora vamos con auspiciantes y precios de hacienda comenzamos con los que pagan los frigoríficos en Reconquista y que tienen acá su comprador que es Mariano Sauter Mariano Sauter Mariano Sauter compra hacienda en Formosa celular 374 21 83 76 6 y 31 minutos en la República Argentina y con los mismos precios que les di la semana pasada cualquier cosa comuníquense con Mariano Sauter Novillos en Reconquista valor carne 318 pesos vaca para la Unión Europea 267 pesos vaca manufactura 215 después hay otros valores de vaca la fundida 207 y otra 210 todos los que van a faena precio Reconquista valor carne 220 215 210 y en Nelson Novillos 323 y vaca pesada para la Unión Europea 270 pesos comuníquense con Mariano Sauter para hacer negocio ahí Mariano Sauter Mariano Sauter compra hacienda en Formosa celular 374 21 83 76 6 y 32 minutos en la República Argentina y hubo hubo remate Can Fontana bueno remate por todas las remate de última es negocio la gente vende sus vacas y bueno uno siempre pasa los precios más de la gente vinculada digamos como el caso de Colombo y Magriano más tarde vamos a hablar con Ingeniero Mayer y ahí también el importante remate para mucha gente de Fontana ahí tengo los precios ya después de auspicio Maximiliano de lo que se pagó en el remate de de ahí de Fontana justamente Al aplicar fitosanitarios la dirección del viento siempre debe ser opuesta a arroyos escuelas y casas revisa condiciones climáticas antes de aplicar los productos usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí Cazafe Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 6 y 33 minutos en la República Argentina la Cazafe oficiante del programa más tarde vamos a estar a las 7 y 40 con la ingeniera Pledge hablando de tema agroquímico más tarde eso que es la representante del noreste de la de la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes y como vamos ingresando en época de cultivo siempre septiembre en fin que se viene se vienen los cultivos y estamos con esa difusión entonces el resultado del remate de ganaderos de Formosa de Cerrela en Fontana el día 11 hoy es 14 bueno se lo ve por internet por por la aplicación por Canal Rural los terneros que se vendieron 1.006 y el promedio fue 215 pesos con 66 mínimo 185 máximo 247 pesos ahí en en Fontana y se veía lindo lotecito pelaje variado también de todo de todo lo importante que hay pequeños productores venden están organizados con con el señor Paul Troni que es el el que organizó todo eso así como está organizando la planta esa de estrusado de soja ahí en Ibarreta bueno te las les dije entonces 215 con 66 los terneros machos las terneras 209 pesos con 59 el el promedio mínimo 185 máximo 240 para las terneras los novillitos 183 pesos con 22 en Fontana mínimo 160 máximo 196 las las vacas jonas 197 con 11 mínimo 169 máximo 206 la vaca manufactura 103 pesos con 15 el promedio el mínimo el mínimo fue 82 y el máximo para la vaca manufactura 137 pesos y el toro manufactura en Fontana se pagó 109 pesos con 37 mínimo 86 máxima 127 y que está pasando con eso de la de la vaca aptochina ahora ahí está en en los portales bichos de campo por ahí está el desarrollada la nota en el sentido este que nosotros veníamos a través del ente sanitario de Sorufo con Mancebo difundiendo temas que son del cenaza pero de interés para los productores que es los does se acuerda o sea como debían trabajar con la sanidad animal vinculada vinculada a la brucellosis la y la gente que quedó fuera de ese sistema los establecimientos que no cumplieron que tenían que cumplir los que tenían menos de 300 vacas ya no en julio los más de 300 vacas el resto tiene tiempo hasta fin de año entonces hay muchos que no quedaron en la categoría por lo tanto la consecuencia es que tienen hay menos ofertas de esa categoría de vaca apto china por ese por ese tema de del do es famoso pues esta la nota de bicho de campos que dice que al cepo cárnico le salió un cepo cárnico al cepo cárnico le salió un cepo sanitario que contribuyó a equilibrar los precios de las vacas ese es el título de esta nota que esta semana los precios de las vacas regresaron a los niveles previos a los de la implementación del cepo cárnico ¿cómo es posible si los frigoríficos exportadores pueden exportar prácticamente la mitad de lo que podrían embarcar sin restricciones esa es la pregunta claro pues porque dice del lado de la oferta también se implementó una restricción que no es política sino sanitaria a la fecha el 70% de productores con más de 300 vacas en la provincia de Buenos Aires ya cuenta con determinación obligatoria del estatus sanitario DOES ese es el que lo certifica como libres de brucelosis en el resto de las provincias ganaderas esa proporción se ubica entre el 55% y el 70% así lo informa el SENASA ahí está fíjate lo que sucedió entonces así como pasó con la cuota Hilton que revisaron un poquito los papeles y muchos quedaron fuera de la provisión de la cuota Hilton porque no estaba en regla su establecimiento bueno ahora con el DOES que fue muy difundido el tema acá en este programa que Mansebo explicaba exactamente los productores varios quedaron fuera del sistema no tienen no cumplen con las reglas para que les compren vaca para la china digamos para vender a la china por eso que el precio se acomodó y bueno con qué estamos ahora y vamos a un tema que interesa siempre que es el precio de granos que está pasando con el precio de granos El Campo y su gente en su décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa FM 99.9 y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti 6 y 40 minutos en la República Argentina granos que pasa soja se va se va a se va a menos soja este año parece y claro porque avanzó mucho el maíz hay mucha tecnología y los mejores suelos del país le apuntan al maíz 12 14 toneladas 10 toneladas aseguran ahí es más seguro ingeniero el cultivo y hacen volúmenes y se negrea más también porque le da de comer a los animales y qué sé yo pero bueno nadie dice algunas cosas como que la soja en la Argentina prosperó a partir de la semilla propia vos compraba una semilla la multiplicaba en tu chacra eso no puede hacer con el maíz porque es híbrido pero la soja y a partir de ahí volvías a ampliar tu campo tu siembra con semillas propias algo al límite de la ley eso hoy en día está más controlado se dice poco pero es así bueno la soja nosotros no nos metemos en muchos temas en tantos detalles pero el precio más frecuente rosario si es que se puede cargar 33.240 33.240 girasol que se está sembrando por esta época y también por ahí está el precio 33.920 y siempre interesa el maíz y con el maíz sucede una cosa por el problema de rosario bajó el precio inclusive ahí en la región hay maíces de 16 17 18.000 pesos pero ¿dónde es que subió el maíz? en Bahía Blanca en conclusión hubo una bajante del precio de maíz pero ahora el precio más frecuente rosario siempre tomamos 20.351 promedio 19.836 y yo siempre tomo el CIO granos rosario esto ¿no? ahora si tomamos otro puerto como Bahía Blanca van a escuchar precios así más parecidos a 22.000 pesos y aquí yo vi que te sacuden con 26 24 27.000 el maíz en Formosa pero siempre rosario fue la referencia pero no pueden cargar más los muchachos por la problemática del agua el caso del sorgo precio rosario también 17.444 pesos hasta ahí entonces con el tema granos hay mucha intención de siembra como siempre acá pero está todo muy seco pero después aparecen las producciones las siembras interesantes en Formosa son las que se hacen diciembre enero sobre todo y que tenemos para más adelante como siempre frutas y hortalizas le damos mucha prioridad antes de las 7 por toda esta cuestión de de los consumidores que están preocupados viste que acá en mi programa todos regalados las frutas y hortalizas no sé me critican por eso yo doy en función de los productores si vos tenés algo y no 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 valen ciertas cosas para salir a vender y más tarde nos vamos a enterar que pasa con el sector bananero y vamos con auspiciante maximiliano y después ingresamos con frutas y hortalizas precio de referencia la canola es una planta de la misma familia que el repollo el coliflor y la mostaza el aceite de canola aporta ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce el aceite con mayor contenido de omega 3 el aceite de canola es el aceite del corazón en formosa se vende aceite de canola jambis en formosa se vende aceite de canola jambis comuníquese con su representante al celular 374 61 7021 en electrónica thonson somos especialistas en energía solar en formosa dimensionamos de acuerdo a su requerimiento y necesidades para viviendas y establecimientos rurales climatización para piscinas termotanques bombas de agua con energía solar también heladera y freezer con energía solar electrónica thonson electrónica thonson en territorios nacionales 1066 celular 370 4 43 08 05 y 374 64 73 52 6 y 45 minutos en la república argentina el tiempo ya saben se viene el calor sin lluvias así agosto y vamos con precios de frutas y hortalizas de corriente porque tienen valores valores de playa libre en fin vi que ahora promueven la feria bastante acá por la ciudad bueno parte del país se hacen feria feria para que concurra la gente tanto en la rural como acá en distintos puntos de la ciudad por eso que calza más difundir los precios que publica corrientes lo tengo chequeado que gente seria que confecciona esta lista de precios porque tampoco es fácil sacar lista de precios entre los comercializadores bueno entonces vamos con la cazafe marisimiliano ahí auspiciantes al aplicar fitosanitarios la dirección del viento siempre debe ser opuesta a arroyos escuelas y casas revisa condiciones climáticas antes de aplicar los productos usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí cazafe cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes ahí está ve te das cuenta viento norte fuerte y vos salís con la fumigadora y ve y te pones del lado norte no tenés que respetar eso tenés una escuela ahí la deriva y hay gente que no respeta va apurado a fumigar bueno comenzamos con el tema banana en corrientes la banana boliviana está la banana brasilera boliviana no 1600 a 1650 la banana paraguaya 1500 a 1600 la caja la banana ecuatoriana 2000 a 2200 pesos y banana formoseña que parece que todavía se puede mandar algo ya nos vamos a ver más tarde 900 a 1000 pesos y la banana no sé si es la principal pero creo que es la principal fruta comercializada a ver con información de otras partes del mundo Guillermina con esto de la banana que comida de gorila dijeron ahí en la la junta de gobierno la gente de la junta de gobierno así es así que los productores de bananas ya saben para qué producen bravo los de la junta de gobierno hablan de agogón y todo sí por supuesto Costa Rica se alzó como el principal exportador centroamericano de banano en el año 2020 Costa Rica se posicionó en el año 2020 como el principal exportador de banano fresco o seco de Centroamérica con mil ochenta y tres millones de pesos en en segunda posición se ubicó Guatemala con novecientos treinta millones seguido Hondura con quinientos treinta y un millones y Panamá con ciento cincuenta y dos millones y Nicaragua con veintitrés millones o sea ¿viste lo que se maneja con banana en los países centroamericanos y después? tenemos Estados Unidos por ejemplo el principal comprador que en el año 2020 el sesenta y cinco por ciento del valor exportado desde Centroamérica tuvo como destino Estados Unidos el diez por ciento correspondió a Países Bajos el cuatro por ciento a Reino Unido el tres por ciento a Bélgica el tres por ciento a Italia el dos por ciento a Alemania el dos por ciento a España y el uno por ciento a Portugal en concreto Países Bajos es el marcado destino de las exportaciones centroamericanas que más ha crecido en los últimos años con respecto a la banana ¿no? Bueno para pintar un poquito el panorama por todas partes se habla de banana hay una de Ecuador también que están haciendo piquete los ecuatorianos fíjate también porque le exigen un precio mínimo que le paguen también que el gobierno le respete el precio mínimo está esa nota bueno precios de Playa Libre Corrientes dale a ver sí de que los productores de bananos se suman a la movilización en Ecuador bloqueando vías en los ríos y guayas los lugares sí diferentes grupos entre ellos productores bananeros han participado en el bloqueo de varias carreteras este miércoles once de agosto o sea el pasado miércoles en estas acciones los bananeros exigen que se respete el pago del precio mínimo de sustentación por la caja de las frutas y que el gobierno derogue el decreto que suben los precios de los combustibles ah viste todas partes en el mismo lío exactamente que con los precios también que tenemos dejamos de fertilizar fumigar lo que provoca una producción baja queremos que suba el precio del banano si no nos toman en cuenta volveremos a cerrar las carreteras en las calles de la zona rural de guayas había más de mil racimos de banano con un peso aproximadamente entre 30 y 35 toneladas lo que provocó una extensa congestión de autos la vía no será habilitada hasta que algún representante del gobierno se acerque a dialogar y así exista un compromiso sobre el respeto del precio mínimo de sustentación si que son tengo entendido 6 dólares que impuso el gobierno recordemos que para Ecuador el principal producto de exportación no sé cómo están con el petróleo pero lo que es para nosotros la soja para ellos es la banana entonces por todas partes está este problema en Playa Libre precios seguimos las mandarinas en Playa Libre corriente 600 pesos están las cajas en la naranja de ombligo y eso cuesta también 600 500 pesos en Playa Libre lo que van a hacer hoy en los distintos lugares acá en Formosa a nivel productores serían estos los precios por ejemplo la selga así un mazo pero grande a nivel mayorista que tenga 10 kilos esos 500 a 600 pesos la chicoria el mazo pero que tenga que tenga un kilo hay que chequear esos 100 a 200 pesos hay que ver la calidad también tienen albahaca también 200 250 la batata colorada y la bolsa está barata la batata 300 a 350 la berenjena eso está caro la berenjena 1000 por la época 1000 pesos la jaula que es livianita la berenjena hace bulto y cuántas más o menos traerá cuántas unidades la fruta y no te sé decir porque hay distintos tamaños también hasta colores la chaucha es cara en esta época si quiere hacer plata tenía que haber hecho chaucha pero se hace bajo módulo esto 2000 pesos la jaula de 10 kilos de chaucha que acá se hace la chaucha metro en herradura no sé si están ofertando pero sé que le llevó 6 años aprender a hacer chaucha metro vamos con con la cazafe maximiliano a ver qué dicen buenas prácticas en el campo para cuidar los alimentos que llegan a la mesa descubrí cazafe 6 y 53 minutos en la república argentina y que sabemos de la naranja que tiene bajos precios los entre ríos también sí que la naranja del aumento de la producción de cítricos en la provincia argentina de entre ríos lastra los precios a los productores estamos casi en la mitad de los precios que teníamos el año pasado los cítricultores centrarrianos están percibiendo actualmente un precio sensiblemente menor por su fruta que en la temporada pasada pese a la inflación y al aumento de costos estamos casi a la mitad de los precios que teníamos el año pasado en que habíamos tenido una producción baja por factores climáticos el precio del kilo de frutas cada productor lo percibía entre 12 y 25 pesos según sea la variedad de la naranja o mandarina pero este año cobramos solo entre 8 y 10 pesos el kilo así lo afirmó Fernando Borgo histórico productor y dirigente de la federación del citrus de esta provincia argentina FASIER ¿Viste? lo que cobran los productores por eso mis precios nunca son bajos acá son vinculados a los productores está igual que nuestros productores ganaderos también lo vamos a escuchar enseguida el zapallito de tronco vale mucho que le hace plata hace túnel y planta en junio siempre o mayo y tiene estas posibilidades como vender como vender ahora una jaula de zapallitos de tronco a 1200 a 1400 pesos tomate redondo tiene un precio intermedio no está ni muy alto ni podemos decir ni muy bajo en playa libre corriente 1100 a 1200 el perita vale más 1700 a 1800 el cherry la bandeja de 5 kilos 700 pesos y en puestos fijos corrientes en puestos fijos bueno los de la banana ya les dije vamos con la naranja la de ombligo más o menos los precios como acá en puestos fijos o sea 800 a 900 pesos un cajón claro estos son cajones los que vienen acá también dice 25 kilos hay que pesarlo no es que desconfíe yo de la lista de los correntinos pero la fruta hay que conocerlo lo que vale mucho es la palta eso una fortuna 3600 3800 la sandía nadie tiene interés por eso será que vale poco 35 a 40 pesos es de es de Brasil la uva también es de Brasil las cajas de 14 kilos y 2000 2400 pesos vale mucho eso y en hortaliza tenemos otro de la cazafe ahí Maximiliano a ver vamos después de cargar la pulverizadora acórdate de lavar los envases de plástico rígidos de fitosanitarios con las técnicas del triple lavado o lavado a presión usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí Cazafe Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 7 menos 4 minutos en la República Argentina entonces ahora con precios de hortalizas hortalizas en puestos fijos corrientes la cebolla está regalada la clásica cebolla consumimos 30 350 la la rejilla de 18 kilos ahora no vaya a pedir cosas raras como cebolla morada o blanca eso te sacuden porque menos demanda y eso mil mil cien mil hasta hasta mil seiscientos pesos el choclo crema fortuna también después de estas heladas dos mil ochocientos a tres mil pesos una caja que no sería raro que haya hayan hecho hasta en invernadero algún lote de choclo alguien que sabía que iban a tener estos precios la papa regalada también cuatrocientos a cuatrocientos cincuenta pesos la bolsa el morrón rojo podríamos decir que subió un poquito novecientos a mil pesos en corrientes el cajón torito que tiene uno dicen diez pero nueve kilos el verde setecientos a ochocientos pesos precios normales podemos decir y en puesto fijo entonces tomate en corrientes mil a mil doscientos pesos la caja el perita más mil doscientos a mil ochocientos y el zapallerío duro coreano plomo eso ahí nomás nos sube el precio de veinte veinticinco treinta treinta y cinco pesos el kilo y nada más lo que vale mucho mil trescientos a mil quinientos en puesto fijo es el zapallito de tronco también por cuestiones climáticas todo así el tema bien nos había quedado por acá ingeniero para hablar un poquito de la de la naranja en cuanto a mercados de exportación que se mantienen los mismos los mismos precios pero sus periodos son desde marzo hasta septiembre por lo que ubicar un excelente un excedente de producción por esa vía no parece ser significativa se podría tratar de fortalecer las ventas a brasil pero es muy complejo por los parámetros de ingreso y así lo indicaron en cuanto a la situación que atraviesan los productores insistió que que no hay cambios estratégicos para apuntar y mejorar el rumbo de la economía regional así lo publicó uno y esta nota que estaba brindada por el dirigente de la federación de citrus de la provincia argentina de esta provincia de Entre Ríos bueno que tenemos para más adelante vamos a charlar con un productor bananero que muchas veces participó en el programa tengo entendido que anduvo hablando por acá también en alguna otra radio durante la semana pero desde el punto de vista de un productor cuando pasan estos desastres podemos decir grandes se destruyeron todos los cultivos de banana y como como un duelo me decía alguno lo que es porque se le corta la comercialización en los principales mercados pero siempre hay de todo y hay productores que tenían a lo mejor fruta terminada que la van a seguir peleando y y porque siempre hay que apoyar a la gente que está en el sector en una actividad de ahí se van a dar cuenta el porqué vos ponés gente que nunca estuvo en el sector no entiendo no necesita la actividad y ante un hecho así desaparecería la banana la banana de Formosa por ejemplo pero cuando cuando vos sos de la actividad la vas a seguir peleando eso enseguida nomás después de las 7 después vamos a hablar de cabaña con el ingeniero Mayer y a las 7 y 40 de la parte de sanidad vegetal con la ingeniera agrónoma Mariela Pletz de la Cazafe y ahora con Cafrune de Maximiliano ahí estamos Agüita de tus ojos que me enternece ay si supieras mi alma la causa que me entristece ay si supieras mi alma la causa que me entristece tal vez tal vez te consolaras saber mi vida que como abrojo a mi alma te llevo adentro prendida que como abrojo a mi alma te llevo adentro prendida brotes de vida nueva creciendo en la esperanza y la luz de tus ojos alumbrando la distancia y la luz de tus ojos alumbrando la distancia cuando pienso vidita que por mi llora tu recuerdo es el poncho que va entibiando mis horas tu recuerdo es el poncho que va entibiando mis horas por el camino abajo me voy andando sintiendo que tu pena va junto a mi y alopando sintiendo que tu pena va junto a mi y alopando brotes de vida nueva creciendo en la esperanza y la luz de tus ojos alumbrando la distancia distancia y la luz de tus ojos alumbrando la distancia el campo y su gente en youtube el campo y su gente capelletti en facebook e instagram el campo y su gente radio contactos por mensaje de texto whatsapp 374 61 7021 siempre los sábados de 6 a 8 horas en radio 1 formosa 7 y 4 minutos en la república argentina en laguna blanca 10 grados sensación térmica de 9 grados con viento del suroeste a 15 kilómetros y bueno las perspectivas del tiempo toda esa zona bananera ahí ascenso de temperatura calorazo calorazo a partir del miércoles principalmente mínima cuando vos tenés mínima de 22 24 25 grados es la temperatura de la noche que se siente que tenés que prender el aire acondicionado y la y las máximas de hasta de 36 37 recordemos la temperatura extrema de agosto para formosa es de 39 grados 6 alguna vez sucedió eso o sea dentro de los valores normales para el clima formoseño y después se viene un cambio de tiempo sería el próximo fin de semana con descenso de temperatura casi hasta helada te diría para esa zona hacia los últimos días de agosto y ahora estamos en comunicación con el amigo Nito Lagraña productor bananero de ahí como andamos que decir Lagraña como andamos ahí buen día buen día acá estamos tengo a mi compañera de trabajo Guillermina Ruiz también buenos días como le va bienvenido al campo y su gente gente de radio también queremos encarar el tema bananero como a ver por qué lado como les digo esto un productor que se le fundió todo por las heladas algo normal es esto que se le funda en julio todo porque a ver empecemos vos sos bananero de siempre de tu familia de qué año mi padre había sembrado empezó a sembrar en el año 1960 hasta hubo años que no se vendió banana también más adelante sí en los años en el 76 se terminó la banana y yo volví a plantar en el 86 ya él había fallecido enfermó falleció él vino de Paraguay sí él era paraguayo pero hacía muchos años que vivía acá se casó con mi mamá que era argentina ajá y y entonces y pegó la banana noble la planta sí se desmontaba se desmontaba se plantaba inmediatamente y así se hacía julio julio es para esperar heladas creo que hasta humo le hacían en una época ahora ya no hacen más humo algunos productores yo era adolescente en los años 69 70 72 73 mi padre tenía un motor enorme de 27 HP con una salida de 10 pulgadas 10 pulgadas un tubo así sí con un enorme tubo y con ese inundábamos los bananales yo recuerdo que venían heladas muy grandes pero ¿qué bombeaban ahí? y el agua del ah el agua bueno ahí sí y venían heladas grandes y después inundábamos el bananal y la parte donde quedaba más agua las hojas se secaban pero la banana se salvaba ah el cacho ahí está sí porque era la banana petisa la carapé la de antes sí se quiebra esa planta me parece más fácil se caía pero yo recuerdo bien que una noche estuvo él conmigo ya hacía cero grado a las 10 de la noche yo tenía 12 años 13 y hasta las 10 estaba conmigo y me dice no aguanto más a mi hijo yo me voy a la casa y si podés quedarte vos te quedá ahí en la fogata y cuidá que no le falte gasoil y que no caliente el motor y hasta donde podés quedarte vos te quedá me dijo y y ahí tal cual estuve hasta las 2 de la mañana hasta que el frío era tan intenso que abandoné me dijo también que para irte y llenarle de gasoil y y dejar que funcione me dice hace lo que pasa me dice recuerdo que al llegar avión una soga larga al llegar a mi casa parecía una víbora blanca pero sobre el sobre blanco sobre blanco y y el canal donde pasaba el agua el a medio metro del agua había hielo ufa o sea que de la banana no quedó nada entonces si yo vine ya mal mal de de todo lo que pasaba sabía bien la la importancia de la banana para nosotros y y al otro día me despierta mi papá eso a las nueve de la mañana y dice que macana hicimos mi hijo que paso papá hasta el cuello la banana en seis hectáreas por ahí el banana hasta el cuello el agua ahí era tan se se rompió el el canal en un lado y se fue para ese lado del agua hasta el cuello hasta el cuello está el agua hasta el cacho ajá y pero era una época seca ay claro usted sabe lo que pasó usted sabe lo que pasó y no quedó una banana en ningún lugar ni ni en paraguay bueno no se traía del paraguay no quedó en formosa ni un cacho de banana ese año pero esas cinco hectáreas que se inundó no se quemó ah por lo tanto usted y el agua en tres días ya bajó todo en tres días ya bajó todo y eso me acuerdo que hizo una fortuna de cinco o seis hectáreas mi viejo porque todo el mundo quería esa banana y lógico todo el mundo quería esa banana tenía las hojas quemadas pero el cacho intacto si si hasta el cuello estaba pero lo que habíamos regado toda la semana igual se quemó todo igual se quemó todo pero esa banana esa que inundaron que milagrosamente se rompió el canal y se fue para ese lado toda el agua y se inundó porque el motor amaneció trabajando hasta las ocho de la mañana mira y eso se salvó se salvó y nos salvamos gracias a esa macana que que me mandé yo alguna camioneta habrán comprado con eso ya tenía la camioneta mi viejo es más dedicada por los chicos por nosotros por los hijos que nos mandaba a estudiar en las lindas escuelas de agrotécnica en otros lados en Laguna Blanca por ahí en Tres Ríos en Oriente claro vos donde estudiaste en la escuela de agronomía yo me recibí en la en la en la ahí está entonces y ahora cuál es la situación con esta aislada va a seguir habiendo bananas tienen lo que tienen terminada la fruta en la planta dos semanas más dos semanas tres ya ya no queda manada ya no va a quedar manada tienen que empezar a trabajar a limpiar el cultivo para la próxima campaña si yo vengo aconsejando a la gente porque esto nos tocó a nosotros ingenieros apenas empezamos porque la cosecha de este año se venía muy tarde y teníamos muchos cachos tiernos cachos tiernos que iba a salir recién en octubre por ahí y todo está negro los cachos tiernos todos se enagrecieron claro eso no tiene solución pero los cachos ya listos solamente los orilleros se quemaron totalmente y los o algunos que estaban plantas muy separadas entre sí claro y pero yo pensaba que iba a quedarme un poco más que pero ahora me doy cuenta porque estamos cargando un camión ahora otro camión y después no sé se va terminando y a nivel productor en general ese es el panorama entonces una dos tres semanas más y va a venir alguna de baja calidad acá Formosa seguramente no ya está saliendo de baja calidad alguna porque los embaladores separan la banana es un trabajo muy grande separan la quemada de la no quemada del mismo cacho ajá pero por ahí se les escapa alguna banana quemada eh claro porque no va a salir como era era una pinturita lo que veníamos vendiendo pero llegaste a cosechar una buena parte no no yo yo te digo que no llegué al 20% eh no no claro estaban para la salida del invierno con todo porque vino tarde por ese motivo no llego al 20% ingeniero y eso duele va a traer cola va a traer cola por el costo de los insumos lo que cuesta si y no solo eso sino que que uno que como el mío siempre tengo crédito a 90 120 días que me dan todavía estoy sin cubrir algunas partes pero pero Dios existe y yo la siguen peleando de alguna manera le voy a pelear no sé cómo una vez yo recuerdo el 2001 2001 que no tenía tampoco nada en el daño 2000 quiero decir no tenía nada si 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 tiene tiempo historia un poco ese tema si 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 porque no es la primera vez ni va a ser la última la verdad siempre si son recurrentes alguna vez te va a agarrar y hay que estar mentalmente preparado para eso por lo menos yo ya estoy mentalmente preparado aquella vez nos asustamos nos asustamos todos porque el ojo más de 21 noches seguida y nos quedamos sin nada de repente claro ni buenos cachos bueno seguimos en otra oportunidad de ver después cómo avanza el cultivo de la banana en los próximos meses entonces preparando para los próximos meses lo que yo lo que yo y con toda esa masa que queda ahí quemada la muelen en el suelo así o tienen que qué tipo de limpieza hacen esa gran cantidad de plantas así si si la banana chamucada la quemada la que tiene algo de banana adentro nosotros le vamos a llevar a los animales ah claro y y la planta seguramente la vamos a picar si bueno bonito te agradezco la atención hasta la próxima oportunidad no sé si le habrá gustado no si 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 lo que dije en realidad no dije nada dijiste mucho contaste no estamos bien historia de los bananeros para muchas para mucha gente que no no tiene yo tengo algunos animales donde de alguna forma digo que voy a ir superando esto son seis siete meses complicado para todo pero aquel que aquel productor que no está preparado como yo capaz que no no habrá otra cosa que alguien que le ayude del estado del gobierno bueno gracias Anito Lagraña está está ingeniero muchas gracias ahí está y a toda la audiencia ahí está la entonces el productor bananero 20% nomás cosechó estos son de los medianos que compren insumos que gastan y bueno fue sorprendido por las intensas heladas auspiciantes siete y diecinueve minutos de la República Argentina Sorufor sociedades rurales formoseñas acompaña a el campo y su gente Sorufor Fontana 107 teléfono 433 471 Formosa al aplicar fitosanitarios la dirección del viento siempre debe ser opuesta a arroyos escuelas y casas revisa condiciones climáticas antes de aplicar los productos usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí Cazafe cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes mariano sauster mariano sauster compra hacienda en formosa celular 374 21 83 76 la canola la canola es una planta de la misma familia que el repollo el coliflor y la mostaza el aceite de canola aporta ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce el aceite con mayor contenido de omega 3 el aceite de canola es el aceite del corazón en formosa se vende aceite de canola jambis en formosa se vende aceite de canola jambis comuníquese con su representante al celular 374 61 70 21 en electrónica thonson somos especialistas en energía solar en formosa dimensionamos de acuerdo a su requerimiento y necesidades para viviendas y establecimientos rurales climatización para piscinas termotanques bombas de agua con energía solar también heladera y freezer con energía solar electrónica thonson electrónica thonson en territorios nacionales 1066 celular 374 430805 y 374 64 7352 el campo y su gente en su décimo tercera temporada en radio uno formosa FM 99.9 y sus repetidoras FM 94.1 las lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 producción y conducción ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti 7 y 22 minutos en la República Argentina y el ambiente así como venimos charlando desde temprano salimos de este pico de frío entramos en un pico de calor en serio en los próximos en la próxima semana pero guarda que la semana siguiente parece que nuevamente va a ser pico de frío así está la tendencia del clima lluvias nada que ver a ver el Colorado saludamos a todos los oyentes que nos siguen ahí a través de la 100.9 en el Colorado en el Colorado calorazo a partir del miércoles principalmente mínimas 23 26 25 grados y máxima de 36 37 grados en el tramo de miércoles a viernes después viene el cambio de tiempo y hacia fin de mes frío y sin lluvia como es típico del mes de agosto ahí en el Colorado el sol sale a las 7 y 27 minutos se esconde a las 18 y 37 minutos y bueno hay que alentar por lo menos a los productores porque están sin agua algunos estoy hablando con gente que produce viste que hay una nota importante sobre las nuevas reglamentaciones para lo que hace Tambo pero para hacer queso no venden la leche fresca hay una serie de de notas ahí que la gente que se quiera trabajar reglamentariamente con el tema de queso les han mejorado la reglamentación digamos y la gente que apuesta mucho a la primicia bueno este año quien no trabaja hasta los que trabajaban con plástico tuvieron problemas pero atención cuando te quedas solo en el mercado por ahí la juntas también con grandes heladas así hay gente que protegió viste la anécdota de Contola Graña que por un error se le inundó una chacra la única banana que quedó y al final le fue mejor que nunca le fue mejor que nunca y sucede esto pero muchas veces Formosa Formosa tiene un invierno corto Formosa no es de grandes heladas se dan también pero genera oportunidades a raíz de eso muchas veces grandes heladas del país acá se nubló y no llega a helar y se y horticultores que han hecho mucha plata en alguna ocasión debido a esa oportunidad que te ofrece el clima acá pero no todo es así también se te funden los cultivos mucha gente que yo conocí a lo largo de mi vida que se ha fundido viste que ahora mucha gente se fundió acá lamentablemente por capricho de la comisión el de la junta de gobierno y toda esa gente a veces caprichos nada más y con cierta base de razones bueno por ahí caprichos que lamentablemente perjudican al productor no si pero en la historia de la agricultura tanta gente que se ha fundido fundido cuando quedas fuera de fuera de la cancha no tenés posibilidad de reaccionar de volver es el término que siempre se usó en el campo pero mirá que acá hubo maizales que por la plaga esa también que atacó la chicharrita la inyecta una bacteria no cosechó un grano de maíz ahora por heladas los bananales en fin y el productor sale hacia adelante o sea tiene que seguir haciendo porque no tiene solución si tiene los medios mínimo solamente hacia adelante y a un productor para evaluarlo hay que analizarlo en un periodo de 3 a 5 años por lo menos y entre ríos tiene una resolución que tendríamos que desarrollarla después por la cual crea reglamenta lo que es un productor sustentable que tiene que figurar en la lista por decirlo de alguna manera en la lista o en los registros del gobierno quien es un productor que trabaja como debe ser en una zona y a eso son los que tienen que apoyarlo porque otra gente vamos a decir la verdad vive en el campo tiene campo o sembró algunos sembraron mal hay gente que sembró tarde el algodón acá y el que siembra por viste que el que juega por necesidad pierde por obligación algo así viste vos sembrás tarde mal un cultivo sabés que te va a ir mal y me acuerdo arroceros que con el desborde de los esteros han perdido arrozales completo en una época por el granizo ni te cuento y se usa muy poco lo seguro para el granizo acá distintas situaciones y bueno lo que pasó con la ganadería el año pasado acá se perdió el 20 25% de la hacienda que a todo el mundo le pregunto yo los rastros del año pasado con eso hablamos con los veterinarios y la actividad agropecuaria tiene esas complejidades por eso ya que se está hablando mucho de política ahora tienen que pensar en que siempre tiene que apuntar a la gente que está en el campo que vive en el campo porque digamos que siempre van a estar y las políticas a veces son orientadas a punteros políticos cuando yo escucho a los piqueteros que quieren campo te imaginaba ¿por qué no vienen a hablar con la gente de las colonias alrededor de los pueblos de Formosa a ver seriamente quién quiere hacer un emprendimiento y apoyar a esa gente y y así tiene su su complejidad y a veces se se habla desde la ciudad nos referimos al campo pero hay que hay que vivirlo ver un un cultivo destruido por una granizada o por una sequía animales que se te mueren por la sequía bananales quemados y se les puede se les puede buscar la vuelta por supuesto que la solución está también en las producciones mixtas todos estos productores que escuchamos acá el formoseño se refugió mucho en la vaquita en las vacas acá como para seguir trabajando buscando la manera si bueno tenía una nota para desarrollar también recuerda que que había productores de cítricos que no podían salvar la cosecha por falta de personal porque no no podían blanquear del personal porque tenían planes sociales y bueno y al al recibir ese beneficio de estar en blanco perderían los planes sociales bueno finalmente por decreto el gobierno permitirá que haya compatibilidad entre los planes sociales y el trabajador rural registrado la falta de mano de obra de las economías regionales un problema que desde principios de este año no sale de la agenda pública los medios de comunicación se llenaron de imágenes de cítricos que empapelaban los suelos de las plantaciones o de los yerbales sin cosechar que quedaron completamente desatendidos por falta de trabajadores para la zafra claro la principal explicación a la falta de mano de obra en el medio rural era que la gente prefería no tomar ese tipo de trabajos en blanco por temor luego a perder los ingresos que percibía por los diferentes planes sociales que aplica el gobierno entonces luego de varios meses y de acumular evidencias perdón de que este diagnóstico era veraz y certero Alberto Fernández convirtió lo que era una demanda extendida en el sector agropecuario en un anuncio en clave electoral bueno el presidente encabezó el jueves pasado un acto donde anunció estas medidas ¿no? desde bueno contó también que la medida tomara parte de un plan oficial para la promoción del trabajo registrado y la aplicación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales claro porque aunque sea poquito son ayudas más del gobierno 10-12.000 pesos pero como la tienen permanentemente los muchachos por un trabajo temporario no quieren arriesgarse el plan algunas un poquito de razón tienen pero la mayoría de las empresas pagan en blanco porque trabajan así y bueno por lo menos le buscaron la vuelta por ese lado porque si no es un desastre el tema de la cosecha de la mandarina la cosecha del limón la cosecha de... de yerba y demás sí bueno una entidad que agrupa a muchas economías regionales la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME fue una de las primeras en alertar al gobierno sobre el problema de la incompatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural registrado ¿qué es lo que ocurría? muchos trabajadores golondrinas prefieren trabajar en negro durante los pocos meses que dura la cosecha ante el miedo de perder los planes de ayuda económica que recibe el Estado sí yo recuerdo la cosecha de algodón bueno Formosa cuando había cosecha manual acá tradicionalmente los cosecheros eran de de Paraguay y muchos se fueron quedando por ese motivo no sé cuántos productores acá pagaban en regla pero Santa Fe mi papá era productor de algodonero le llevabas al gestor y le hacían la liquidación como correspondiente la ley el cosechero de algodón que ya no hiciste más ahora y algunos con nostalgia se refieren al tema al tema de algodonero sobre todo en campañas políticas bueno siguiendo en esta línea según cifras de la CAME las producciones regionales emplean alrededor del 70% de la mano de obra rural dando trabajo aproximadamente a 625 mil trabajadores temporarios en época de cosecha de acuerdo a la actividad que se realiza los costos de la mano de obra representan entre un 45% y un 75% de los costos totales de las empresas tal fue la crisis de incompatibilidad que este año la falta de trabajadores rurales ocasionó la baja de productividad en productores como la cerveza las frutas de carozo el ajo el tabaco la vid los cítricos las pomáceas el té y el olivo ¿Pomáceas cuál es la pomáceas la manzana? ese tipo de fruta y bueno estaba leyendo acá a ver Agroclave el INTA avanza en la investigación de cannabis medicinal viste que hay argentinos que fueron a cosechar cannabis en Estados Unidos ganan 5 o 7 mil dólares por mes y ya hay una cooperativa en Entre Ríos bueno el INTA ahora también enganchado con eso y en predios del INTA van a hacer todo este desarrollo del cannabis mirado así que siempre hay rebusques pero parece que una actividad importante esto dice que trabaja con 11 proyectos de desarrollo del cultivo del cannabis y con fines medicinales bueno acá tenemos también algo de eso que decomisan más de una tonelada de cocaína en el puerto de Guayaquil en un contenedor cargado con bananos la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas decomisó 1035 kilogramos de cocaína en el puerto marítimo de Guayaquil oculta en un contenedor cargado con cajas de banano que iba a ser enviado a Grecia ah viste hay que estar atento siempre si bueno también habíamos seleccionado esto que empiezan a aparecer los primeros racimos de bananas en un invernadero holandés la primera flor brotó en el mes de junio en parte para fines de investigación que en parte comerciales y también para hacer cerveza chip de bananas e incluso lencería está en todas partes viste nota curiosa o sea bajo módulo hacen banana si chip de banana y bueno incluso lencerías está bueno bueno no todas las variedades florecen al mismo tiempo sigue diciendo esta nota y las lámparas y la calefacción brindan un clima óptimo en el que la humedad es muy alta para que las plantas puedan invertir toda su energía en el crecimiento de la fruta según comentan los cultivadores la mayoría de las bananas Cavendish ahora tienen flores las bananas Gross Michel las bananas para cocinar y las bananas para cerveza se plantaron más tarde y por lo tanto también producirán frutos más tardes si y bueno y acá nos decía la graña que van a van a darle a los animales salida de invierno como forraje las bananas quemadas por las heladas interesante lo que nos contó porque para él es común pero como historia de un productor que siempre estuvo en ese tema la gente lo sabe y bueno lo llevamos por ese lado bueno estamos con los auspiciantes Maximiliano porque enseguida tenemos que entrar a charlar de sanidad vegetal mariano sauster mariano sauster compra hacienda en formosa celular 374 21 83 76 la canola es una planta de la misma familia que el repollo el coliflor y la mostaza el aceite de canola aporta ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce el aceite con mayor contenido de omega 3 el aceite de canola es el aceite del corazón en formosa se vende aceite de canola jambis en formosa se vende aceite de canola jambis comuníquese con su representante al celular 374 61 7021 en electrónica thonson somos especialistas en energía solar en formosa dimensionamos de acuerdo a su requerimiento y necesidades para viviendas y establecimientos rurales climatización para piscinas termotanques bombas de agua con energía solar también heladera y freezer con energía solar electrónica thonson electrónica thonson en territorios nacionales 1066 celular 370 4 43 08 05 y 374 64 73 52 auspicia este programa colombo y magliano pasión por el campo soru foro sociedades rurales formoseñas acompaña a el campo y su gente soru foro fontana 107 teléfono 433 471 formosa el campo y su gente en youtube el campo y su gente capelletti en facebook e instagram el campo y su gente radio contactos por mensaje de texto whatsapp 374 61 70 21 siempre los sábados de 6 a 8 horas en radio 1 formosa 7 y 39 minutos en la república argentina y el sol ya salió acá no hace tanto de 7 y 27 minutos salió el sol en el colorado y aquí en formosa también a pleno sol este sábado bueno algo de nubosidad 7 y 22 salió el sol acá irá en aumento la temperatura calor miércoles jueves viernes calorazo te diría típico por lo tanto las plantas van a brotar están brotando los mangos están florecidos acá en la ciudad los lapachos en flor no todos pero algunos viste que no hay hay variabilidad genética no sé quién poda hay época de poda algo algo de poda se vio o algunos desastres que hacen con la poda también masacre de árboles y pero se viene el lindo el ambiente de hecho que en formosa después de lluvia se siembra mucho ahora más adelante pensando en fin de año aunque la parte de hortícula siempre está atento a lo que primicia o estar en el mercado nacional cuando el resto no está algo así y en todas partes va a suceder lo mismo lluvias que la gente espera siempre y veremos con el cambio de tiempo que después del calorazo que se va a venir con el calorazo que se va a venir el próximo fin de semana sería domingo 22 ya pero no no hay muchas promesas de lluvia después de este gran calor de la próxima semana vendrá frío en el pronóstico extendido está marcado así agosto se va a despedir con un trecho de frío otra vez y vamos y vamos con un audio de la CASAFE y el precio mayorista del mercado central de Buenos Aires al aplicar fitosanitarios la dirección del viento siempre debe ser opuesta a arroyos escuelas y casas revisa condiciones climáticas antes de aplicar los productos usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí CASAFE cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes En Electrónica Thompson somos especialistas en energía solar en Formosa dimensionamos de acuerdo a su requerimiento y necesidades para viviendas y establecimientos rurales climatización para piscinas termotanques bombas de agua con energía solar también heladera y freezer con energía solar Electrónica Thompson Electrónica Thompson en territorios nacionales 1066 celular 370 4 43 0 7805 y 374 64 7352 7 y 42 minutos en la República Argentina que hay problema con el ingreso de Formosa desde la llamada porque estamos llamando fuera de la provincia por ahí la comisión la junta de gobierno determinó algo pero bueno dos o tres llamadas no me están saliendo sí bueno entonces con precios de referencia en hortalizas en el mercado central de Buenos Aires porque a mucha gente le interesa por esta época del año no hay aumento en los zapallos duros ahí nomás hay más 30 pesos 30 pesos máximo el anquito todo eso barato el coquena inclusive sin movimiento en precio el zapallito redondo sí de salta o de corrientes fortuna una caja de segunda muy barata mil pesos pero algo bueno bien clasificado vale dos mil dos mil cuatrocientos dos mil seiscientos pesos de corriente mil setecientos pesos una caja de zapallito de tronco que algunos te animan a hacerlo bajo módulo por esto por esto de los precios si uno sería divino también exactamente si uno divino era como porque a veces apuestan a los plásticos y no le da la zanahoria regalada 23 pesos en el mercado central el tomate salta y corrientes precio general 79 pesos mil ciento cincuenta la caja como promedio general y de corrientes tomate de novecientos a mil seiscientos la caja hay que ver que si es de segunda si es grande si es mediano y los cherry en caja de cinco kilos ochenta a ciento treinta pesos así las cosas en cuanto a hortalizas mercado central de buenos aires en pimiento morrón no subió mucho todavía el rojo seguramente va a suceder esto ahora en septiembre y ahí nomás cien ciento dieciséis pesos los grandes sea verde o rojo los mejores y verde chico ochenta y dos pesos mismo parejito el precio del pimiento en lo que hace a mandioca de emisiones veinticinco pesos bien estable el precio y otro producto hortícolas de interés a ver verdeo la lechuga cuarenta y cinco pesos época que hay buena fuerte y muy buena de lechuga aquí de formosa la crespa que una lechuga buena una planta sana sólida que no tenés desperdicio exacto que no tenés que tirar la mitad de la planta como sucede cuando traen grandes cargamentos exacto de otra parte de la provincia que le sacan por dos mangos a los productores de origen boliviano y en total salvan el flete y inundan el mercado con lechuga y después se tiran en grandes cantidades y los verduleros que tienen que pasársela limpiando la batata ahí nomás treinta pesos treinta y un pesos máximo treinta y seis en el mercado central de Buenos Aires o sea la la situación de de precios de hortalizas bien marcados los precios en cuanto a que vale mucho lo que fue afectado por helada nada más y podemos ir separamos con precios de otros productos que nunca damos que publica corrientes el campo y su gente diecisiete años informando a la gente de la producción y del trabajo décimo tercera temporada en radio uno formosa producción y conducción ingeniero agrónomo periodista agropecuario Rubén Darío Capelletti 7 y 47 minutos en la República Argentina entonces productos que se comercializan y publica corrientes almidón de mandioca que acá viene de paraguayo de misiones el almidón de mandioca eso la bolsa de 5 kilos 400 pesos pública corriente después a ver hay chip de banana el kilo chip de banana 500 a 550 pesos nadie nadie se interesó entonces y los huevos los cajones bueno depende de que huevo 2300 a 2700 pesos la caja de huevo eso es tiene bueno 6 una caja completa o sea el maple está los maple 240 250 más o menos son los valores de los huevos y viste con todo este tema que nadie muchas condiciones para trabajar cocodía tiene un tema musical de eso tener maximiliano ahí las condiciones que pone la gente para trabajar escucha vamos a escuchar mira quien viene ahí chiche quien viene chiquito ahí viene don sacrificio quien es el coco no el coco que tal muchachos como les va hola chico como andamos chico ustedes saben lo que me pasó esta mañana si y vos sabes lo que me pasó me desperté con ganas de trabajar y agarríme a coste de nuevo hasta que se me pase hermano mucho me gusta el trabajo patrón yo vengo a buscar trabajo pa conchavarme que sea de peor quiero que escuche las condiciones que le conviene ponga atención solo pretendo un caballo creollo un rancho alegre a todo confort y si no es mucho lo que ambiciono hasta que hiciera un televisor tres kilos de hierba cada dos días y asado de tira pa churrasquear algo de tabaco para los vicios y uno de escacho para escuchar que lindas son las rancheras para bailarla lástima que uno se canse chico no también eso te cansa si jajaja oh que gorda vos sabés que voy a poner un negocio ah si si un negocio de descanso jajaja y lo voy a poner de socio mío al Tuscadilla jajaja jajaja prometo no entrar en juerga y andar formal y al ver usted mi comportamiento estoy seguro me va a premiar después de doce yo hago una siesta hasta las cinco y nada más de cinco en punto a siete y media todos nos mate como al pasar pero más luego hasta las ocho pa lo que guste ahí están las condiciones para trabajar ahora siete y cincuenta minutos y ahora estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo el representante Colombo y Magliano acá eh Carlos Mayer buen día como anda ingeniero hola Rubén buen día como va la cosa aquí estamos eh terminando con el frío en Formosa y viene el calor en Formosa los próximos días usted que conoce bueno tal vez es lo normal pero esos fríos se sienten sin duda fueron muy bravos si si bravos acá ni los bananales quedaron en nada eh anduve y no así si que tal Rubén bien queremos que nos cuente algo sobre eh que está habiendo el remate de cabañas ya no tienen más que mejorarle a los toros a algunas cabañas ya en la genética lo bueno que están se los ve de los distintos bueno la suerte que nos han podido ver han podido ver remate en todo el país seguramente sin viajar esta virtualidad esta virtualidad ha permitido eso eh si uno ya estamos ya en plena temporada el todos los semanas tenemos remates o las cabañas vamos a decir las cabañas están o en Santiago el Estero o en el Chaco o en Corrientes algo Formosa hoy acá en Formosa hoy hay remate en Formosa y la próxima el día 25 tenemos el clásico de los clásicos el 39 remate de cabañas alegrías también todos los años nos veíamos y este año bueno va a ser un poquito más abierto que el año pasado así que seguramente mucha gente nos va a poder acompañar en en la sede social de la sociedad rural los toros los van a poder ver los tres días previos los dos días previos y la mañana del remate en los corrales como si fuera el remate y a la tarde vamos eso es importante si eh lo van a poder ver los toros y las vaquillas y después a la tarde el día 25 el 25 a las 2 de la tarde vamos a dar ese remate tan tan clásico de Formosa de cabañas alegrías va a haber unos 80 toros y unas 100 vaquillas y terneras pero ahí hay mucho espacio nos pueden invitar nos ponemos a 10 metros cada uno con una mesa y asado en la alegría hay mucho espacio pero bueno si pero los protocolos hay que respetarlos nos vamos a reunir en la sede social de la rural con una pantalla gigante nos van a poder ver de todo el país lo lo interesante es que la genética cada día como decías vos recién cada día va mejorando y eso se ve reflejado no en la pista con los toros sino en el en los terneros que se venden a lo largo del año es muy 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 impactante el efecto genético que producen estos reproductores de todas las cabañas de la zona claro si se nota por en todas partes y todas las escalas de cabañas digamos las de punta y y el resto también que va comprando a los principales y así ahora que está viendo en precio de los reproductores algo promedio general nos vamos a lo promedio 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 sin contar algunas cabañas de punta que yo las llamo las cabañas para cabañas cabañas para cabañas esos se han cortado un poco un poco lejos ya de los valores pero son son los reproductores que van a producir reproductores para para las cabañas locales etcétera pero hoy los toros hay que hablar de 1500 kilos de novillo más o menos un promedio un toro 300 mil pesos con un de promedio con toros desde 240 250 hasta 500 mil eso en Brafford en Brafford y Brafford en Brafford y Brafford no hay diferencia en unas cabañas anda un poquito el promedio más arriba el Brangus y en otra un poquito más arriba el Brafford según las preferencias de la zona toda la zona de Corriete es una zona mucho más Brafford que Formosa en Formosa la inclinación es mayor por el Brangus pero al fin y al cabo cuando al novillo que es el producto final al que aspiramos llegar con mejor calidad la carne es muy muy similar si si entonces esos son los valores en toro que se observa y en vientres para cabañas estamos hablando y en vientres los vientres controlados ya seleccionados hoy hay que hablar de una vaquilla promedio de 120 mil pesos con una preñez ya avanzada ah si se destaca después bueno alguna hembra buscada por su línea de sangre para aspirarla o para hacer o sea eso para aspirarla para hacer fertilización in vitro o para o para fertilización fecundación in vitro perdón o o para hacer transferencia de embriones para lavarla claro ahí es donde se pelean disputan los precios cuando ven algo bueno claro porque hay alguna sangre muy especial que los cabañeros se les esté faltando si ahí ya hablamos de millones de pesos ya algún toro algún vientre si si sin duda sin duda pero bueno eso pues calcular que esa vaca le sacan 20 o 30 crías por año es una cosa que es otro negocio no es el negocio para el ganadero normal de nuestra zona si si así bueno ingeniero le agradezco no sé bueno y como va en general esperando que abran la importación todo ha quedado en una nube en una nube de de suspenso no sabemos que lo que pasa tiene la este gobierno tiene la gran virtud de que todo lo que toca lo destroza no hay ninguna necesidad de haber hecho lo de la ganada lo de que se hizo con las carnes y bueno lo tenemos ahí y el mundo sigue dando vuelta si los judíos enojados perdón los judíos por el tema de la coche lo que han terminado con el coche que es un gran negocio y encima una relación excelente con el gobierno israelí terminamos mal con china bueno nos perdemos la oportunidad que la aprovechan otros y el resto sigue funcionando porque vienen empiezan las excepciones que la cuota Hilton que la cuota 481 que el convenio con Estados Unidos y al final el novillo sigue saliendo y lo que necesitamos es vender dólares que entren dólares eso es lo que necesitamos hay cosas que son increíbles bueno le agradezco ingeniero se nos termina un abrazo hasta cualquier momento muchísimas gracias ingeniero Carlos Mayer el representante colombiano más conocido que la ruda aquí en Formosa trabajó con la ganadería de la década del 70 ya entonces a ver vamos con un audio de la Cazafe tenemos tres pero aunque sea repetido no importa porque estamos haciendo difusión al aplicar fitosanitarios la dirección del viento siempre debe ser opuesta a arroyos escuelas y casas revisa condiciones climáticas antes de aplicar los productos usemos los fitosanitarios responsablemente las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida descubrí Cazafe Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Mariano Sauster Mariano Sauster compra hacienda en Formosa celular 374 21 83 76 El campo y su gente en su décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa FM 99.9 y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti Y ahí estamos 8 de la mañana en la República Argentina nos estamos inflando camisas Así es nos estamos yendo fin de semana largo Ingeniero Ah sí Sí El feriado del 17 de octubre se corre de agosto perdón se corre al lunes Lunes feriado acá en la República Argentina San Martín Sí que no dijimos nada y ya no podemos decir más nada nos retiramos gracias Maximiliano Bernal gracias Guillermina Ruiz será hasta el próximo sábado y creo que con música con intérpretes locales Miriam Eduardo puede ser ahí estamos hasta el próximo sábado Paraguay querida tierra bendecida Fuente pura de alegría y de color donde plácida la vida se desliza cual caricia perfumada de una flor bella tierra cuyo ensueño cariñoso se vislumbra en el hermoso Ñandutí geografía salpicada con la gracia que desata la fragancia del jardín armonioso Paraguay de las noches plateadas y las rocas alboradas con arroyo del sol sal por doquiera llevaré tu recuerdo idolaterado y tu nombre bien amado Paraguay yo cantaré en la escala musical de su lenguaje vibra el caldo mensaje tropical del cariño guaraní su ternura con su magica dulzura natural bella tierra cuyo ensueño cariñoso se vislumbra en el hermoso Ñandutí geografía salpicada con la gracia que desata que desata la fragancia del jardín armonioso Paraguay de las noches plateadas y las rojas alboradas con arroyo del sol sal por doquiera llevaré tu recuerdo idolaterado y tu nombre bien amado Paraguay yo cantaré te hace pensar un todo bueno adiós